Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Y un nuevo vídeo estoy aquí con Patry Y a petición popular, ¿vale? Hoy vamos a reaccionar a no nos cortes, ¿vale? Vamos a reaccionar a uno de los vídeos que uno me ha visitado en su canal Que es, si fuera tu último día, ¿qué harías? ¿Vale? Ya sabéis, no nos cortes de qué va Los que estéis viendo ese vídeo seguramente lo conozcáis Los que no, es un canal en el cual, bueno Van haciendo preguntas para que haya gente y demás Y bueno, pues les van haciendo preguntas random Y la gente contesta preguntas graciosas Así que bueno, nos habéis dicho que veamos esto Para que nos riamos un poquito de humor Que está muy pero que muy bien Y deciros que dejéis un pedazo de like Porque seguramente pasado mañana Venga vídeo, nuevo, nuevo vídeo de miedo ¿Vale? He dicho vídeo de nuevo, ¿no? Nuevo vídeo de miedo con Patry Y un poquito de ASMR por parte de Patry No, lo dejo para mí Lo dejo para mí, eso es Así que dejad, bueno, no, dejadnos Reventad el botón a like, ¿vale? O sea, pasáis y pum, un like caso Si llegáis a 100.000 likes Me hago un canal de ASMR Es imposible, está marcado un, vamos Si no, puedes tener que esperar mucho tiempo Pues 100.000 likes si Patry se hace un canal de ASMR Por cierto, seguidla en su Twitch, ¿vale? Que estará en directo seguramente ahora mismo Ahí, en el comentario fijado Y en el primer link de la descripción En Twitch de Patry Y hago directos de ASMR también Y estará hablando con vosotros Viendo vídeos, reaccionando y demás Una gran oportunidad, chicos Eso es Así que dicho esto, vamos a por el vídeo Vale chicos, vamos allá Tendréis el vídeo original, como digo En la descripción Así que si fuera tu último día ¿Qué harías? ¿Tú qué harías, Patry? Al final del vídeo te lo digo Venga, vale Pues luego al final del vídeo Diríamos lo que haríamos nosotros Vamos allá Por cierto, tenemos que ver lo de El D reaccionando a unos cortes Reaccionando al D Reaccionando a unos cortes Dicen que está gracioso Vale Let's go Player 1 ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? No, no te veo Mamá, me sigues poniendo traviesos ¿Tristas con un peso de salsa? ¿Qué quieres ver? Vale, esto es tipo Ha empezado como el GTA Con la de Rockstar Games Please, espérese ¿Cómo te llamas? Enrique 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 Si fuera tu último día Enrique de vida ¿Qué harías? No sé No sé Empezamos bien Agua te espera ¿Qué harías si fuera tu último día? Último día de qué Sí, de tu vida Último día de qué ¿Qué harías si fuera tu último día? Sí, de tu vida Pues ¿Qué? ¿Qué? No sé ¿Qué harías si fuera tu último día así de tu vida? Así de que no, ya mañana ya no estoy ¿Qué harías? Me pondría Me iría a robar un banco Y luego ¿Qué harías robar un banco? Al final del día Me tiraría Si mañana fuera tu último día ¿Qué harías? ¿Qué sentido tiene eso? No sé ¿Qué mola prepa? ¿Qué mola prepa? Este video Un saludo a alguien Camarada No lo voy a poner Si mañana fuera tu último día de clases ¿Qué harías? Este Pues sí O sea, hacer todo lo que yo quisiera Pues Se está durmiendo No sé Disfrutarlo al máximo Por mi familia Si mañana fuera ¿Cómo te llamas? Fernanda Dime ¿Qué harías si mañana fuera el último día de tu vida? Así de que ya mañana Pues espérate ¿Puedes ver a mis ídolos? A Sanjuditas ¿Algún comentario? Digo, ¿Algún saludo que le quieras mandar a alguien? Brian te amo Brian te amo ¡Ay Dios! Bien ¿Cómo de la escuela? Muy bien ¿Cómo estás bien? Si hoy fuera tu último día ¿Qué harías? Es más, te doy chance Todavía 10 segundos para que le pienses De robar un banco y Todo el mundo con robar el banco Si mañana fuera tu último día ¿Qué harías? ¿Por qué robar un banco? Nada, declararme a mi crush Y perder la dignidad como siempre ¿Cómo se llama tu crush? ¿Eh? Tal vez lo vean ¿Y ese men? ¿Qué harías? Solo un saludo a alguien Gracias, carica Vete Invita a tus amigos Invita a tus amigos Invita a tus amigos F ¿Cuáles? ¿Cuáles? F ¿Qué harías? O sea, o el chile Nunca lo habías pensado, ¿eh? No, pues me moriría Pero no más una vez ¿Tú cómo te llamas? Sofía Dime, Sofía Si mañana fuera el último día de tu vida, ¿verdad? ¿Qué harías? Mataría a gente Mataría a gente ¿Por qué? Pues como quiero me voy a morir Todos somos libres Un puto negrito, por ejemplo Soy una loca, matenla Adrián Cordobalores Adrián Cordobalores ¿Qué harías? Fumaría a marihuana No mames Mataría a manilla Ah, bueno, también ahorita Después de la prepa No sé Compraría Mira el hombre ese de allí De la valla Bueno, pues un saludo a alguien Un saludo a mi novia Que está bien hermosa Y me va a cagotear Pero ni Pero saliste Pero salí Pero saliste Censurado Donal Ven, ven, ven Te va a entrevistar el goro Para que no tengas miedo Saúl Dale con él Mira, si fuera tu último día de vida ¿Qué harías? Pues digo que una fiesta maciza, ¿no? No, pues no sé Así, masiva Toda la prepa Y pasará con papás Y familia Todos en la fiesta Todos en la fiesta Perdón Por cagarle tanto Y Pues ni pedo Pues ni pedo Pues ni pedo Es todo Un saludo que le quieras mandar a alguien Salud pa' mi jefa Es todo Salud pa' mi jefa Fabiola Pasa tu Instagram para que te sigan Ah, no me lo sé Lo puedo sacar ¿No me lo sé? Si este fuera tu último día de vida ¿Qué harías? Pues voy a ir a entrenar Es lo último que voy a hacer entonces Ah, andale Si fuera tu último día de vida ¿Qué harías? Este, no sé Irme de fiesta Con mis amigos Y con mi novio Pero, o sea No tomarías, ¿no? Ah Porque los muchachos no toman Se supone Se supone No, se me voy a ser mayor de edad Por eso me medio vale O sea, no eres mayor de edad No F, la policía ¿Cómo te llamas? Con Mr. Bill Estamos con Ángel Dime Ángel Si mañana fuera El último día de tu vida ¿Qué harías? O sea Si mañana fuera El último día de tu vida ¿Qué harías? No sé O sea ¿Hala con mis amigos? Buena ¿Qué harías? Estamos aquí Tú, tú, Mero Tú desde hace rato Estás aquí ¿Qué harías? Pues, mi día de fiesta Y disfrutaría Con mis amigos Al máximo Y con mi familia ¿Cómo que serías? Espero que me pongan Dice Chance, chance Y sales en el video Chance Excelente A lo mejor En serio No Ricardo, si hoy fuera tu último día de vida ¿Qué harías tú? Co Comer Comer Sí, o pedir más tiempo ¿Se puede pedir más tiempo? No Más tiempo No es un deseo Dormir O Eh No, sí, no sé Comer Comer Y dormir Me reconozco una que más o menos haría lo mismo, ¿eh? ¿Eh? Sí, ya ¿Eh? ¿Eh? Vaya ¿Cómo te llamas? Itati 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 Ok Si hoy fuera tu último día de vida Ajá ¿Tú qué harías? Eh, creo que comer mucho Comer mucho Sí Dormir también Demasiado Eso fue lo que dijo el chavo que pasó ahorita No había escuchado eso, la verdad Eso te dijo algo que fue verdad, de comer y dormir ¿Qué? ¿Pero dormir para qué, tío? ¿Cómo que ya te vas a morir? Si mañana fuera el último día de tu vida, así que te dijeron No, pues mañana en la noche te mueres ¿Qué harías? Eh... Jajaja Cogería No, mami Ay, Dios No sé, yo creo que sí, no sé No se me va a correr Nada más No, pues cada quien va Jajaja Cada que quiera, lo que quiera, pues el último día Pues sí, ¿verdad? Un saludo que le quieras mandar a la persona que te vas a mentir A Luis, que pase Luis Que pase Luis Luis Luis, no te hagas pende... Jajaja Pinche Luis Estamos aquí con nuestra amiga Jocelyn Jocelyn, dime Jocelyn Si mañana fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? Estar jugando con mis perritas Jajaja No mames Qué random eso Jajaja Jajaja Lamento que vieras eso Si mañana fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? Unas pincheches, el mamalón, las chingas Tú, ¿tú qué harías? No, yo todavía no me moro Ella quiere pasar... Yo soy todavía no me moro, dice Ya pasó Ula, si no Ah... Citlali 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 Perfecto Muy bien Si hoy fuera tu último día de vida, o sea, ya te moriré No, ya, no, ya ¿Qué harías? ¿Qué haría? Verás Me le declararía a mi crush Si ves esto te amo Te le declararía Porque le llamáis crush, si es crush No, crush, 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 qué maldad No, mejor no Muy bien, muy bien Me gusta, me gusta Gracias Pero me asusta Me gusta pero me asusta A todo dar ¿Cómo te llamas? Francisco No, pasta en la hamburguesa, pasta en la hamburguesa Pasta en la hamburguesa Si me fuera tu último día de vida, ya te vas a morir, no, ya, no ¿Qué harías? No sé, supongo que Empezaré a tener Muchas relaciones sexuales Tanto con hombres como con mujeres ¿Qué cojones? Bueno, me llevo, mira Venga, hasta luego Si me nació y fuera tu último día de vida Tu último día de vida ¿Ok? ¿Qué harías? Ah, pues comería mucha comida Y ya, no sé, robaría Robaría Cosas malas ¿Qué al mundo quiero? ¿Carnal? Si me fuera tu último día de vida ¿Qué harías tú? Morir, o sea, morir, morir O sea, te vas a morir Y ya no vas a vivir Morido Muerto Saja Me compro Diez gatos ¿Compro diez gatos? ¿Por aquí? ¿Vas a sacar huérfanos? ¿No? ¿Sí? ¿Te vas a morir? ¿No? Ahí los dejo Por eso ¿Por eso? No, 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 no Muchos El señor es con usted ¿Qué harías tú? Yo flipo Pues Muchas cosas No sé Este Medio de viaje Yo digo Si tuviera dinero Obviamente, ¿no? La lana mueve aquí Todo el mundo Creo que no le da tiempo A ese viaje No, no, yo creo que tampoco Que haría los últimos momentos Con mi familia Y con mis amigos Dos mil Almas tarde Pues festejear Por todos lados No sé Muchas cosas Haría de verdad Pues no se me ocurre nada más No sé, probar Si fuera tu último día de vida Querías O sea, si mañana Fuera el último día de tu vida ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Reveje en perro Voy a pedir más tiempo No Me declaré a mi crush A ver si tengo un novio ya A ver si tengo un novio ya Me declararía a mi crush Pero aquí todo el mundo Pero aquí todo el mundo Pero aquí todo el mundo Ahora ha sido de aquí Vale Pues hasta aquí el vídeo Un montón de gente Con un montón de cosas random Así que Bueno Patri, ¿tú qué harías? Eh... A ver Yo lo que haría El último día Sería comer Comer mucho O sea Y no sé Lo que surja La verdad No se me ocurre nada Comer mucho Lo que hago otro día Comer mucho Y lo que surja Chicos Ya sabes No te suelto Monetización amarilla Vale Bueno Pues Hasta aquí Me haría El sadomaxoquismo Sadomaxoquismo No me voy a ni decirlo Bueno ¿Y tú? Vaya Pensé que me liberaba Bueno chicos Pues yo me montaría En un cohete Con Patricia Me iría ¿Por qué conmigo Yo no quiero montar En un cohete? Me iría a la luna Y Probaría Hacer cosas Chingonas En Cero gravedad Es el plaf Tío Vengo de nuevo Con el tito Ración de ración En los vídeos No sé si me explico Tu novia acompaña Eso es tradición y rito Tu cara no me extraña Es una hazaña Lo que has visto Sois buen equipo Un sándwich misto Las risas del atre La opinión de Risto Más de cien mil chicos Miles de repros y pico Llegas al millón Desde el sillón Y cierras ciclo Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que En internet hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que En internet hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido Tienes un título Tienes un título Gracias.